Y tenemos aquí con nosotros precisamente al expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, José Luis Bayo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cuál es el estado de salud actual de Zaprana? Pues hemos conocido a través de un tuit del médico personal del expresidente Zaprana que ha empeorado y que ha rechazado el injerto contra huésped que tenía y que el pronóstico es de máxima gravedad. Además de esta recogida de firmas, también se están estudiando y planteando que rellarse contra esta juez que deniega poner en libertad a Zaprana. ¿Cuáles son los argumentos que le ha dado la jueza para denegar, como decimos, esta libertad? Pues los que lleva reiterando desde hace cinco solicitudes que se han presentado por parte de la defensa del expresidente Zaprana de su puesta en libertad, que hay riesgo de fuga, lo cual es insólito. Una persona enferma terminal, como es el caso del expresidente, en el que hay riesgo de destrucción de pruebas y una serie de condicionantes que evidentemente están fuera de absoluta realidad. Con lo cual creemos que ese rechazo por parte de la juez de instrucción número 8 del juzgado de instrucción número 8 de Valencia puede tener otras connotaciones, pero no las jurídicas. Y es lo que nos preocupa, evidentemente. ¿Por qué debería la justicia atender a las razones humanitarias para liberar a Zaprana cuando esto no se ha hecho con criminales, por ejemplo, terroristas? Hace escasas semanas el protocolo penitenciario de descarcelación de presos enfermos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha modificado y se ha acercado y puesto en libertad a casi 12 presos de la banda terrorista ETA. O sea, esa doble vara de medir que tiene el gobierno Sánchez con respecto al exministro Zaprana pues es lo que nos hace, evidentemente, que nos planteemos esa independencia del Poder Judicial y que evidentemente, porque no solo es una decisión de la juez, hay que recordar que tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial también están abogando por la prisión permanente del expresidente. Es que carece de toda lógica y atisbo mínimo de humanidad lo que están haciendo con el expresidente Zaprana y no lo entendemos. Esta mañana escuchábamos a Arnaldo Tegui pedir también la libertad de Eduardo Zaprana. ¿Qué le parece? ¿Acaso lo hace para equiparar a Zaprana con ETA RAS? Mire, que pongamos en la misma tesitura al expresidente Zaprana que a un señor condenado por la banda terrorista ETA, esto ya es mucho. Es decir, los planos son diferentes, habrá que recordarle al señor Otegui que el señor Eduardo Zaprana ni está juzgado ni está condenado. Por lo tanto, compararme los mismos parámetros con la gente que estamos diciendo como el que era anteriormente el señor Boliñaga, mire, es que estamos perdiendo el norte de la situación o de lo relativamente normal que debería ser esto. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. Todavía el señor Zaprana tiene presunción de inocencia intacta. Por lo tanto, yo no voy a entrar en consideraciones jurídicas con respecto a la instrucción que se está llevando en el juzgado número 8. Pero si lo que pido es un mínimo de humanidad de una persona que está terminal, que está... el informe del médico me parecía que con muerte súbita, posible muerte súbita, pues oiga, un mínimo de humanidad, de caridad cristiana, de llámenlo ustedes como quieran. Pero esto no puede ser y claro que nos lancemos a las comparaciones con gente condenada por delitos de sangre, ya sobrepasamos los límites de lo normal. Desde luego, José Luis Bayo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches.